Muy buenas a todos, somos alumnos de la preparatoria Unida y Carlos Guadalajara y los integrantes del equipo son Miroslava Yabolet Madrigal Ferrer, Axia García Peñi y Luis Ángel Pérez de los Santos. De acuerdo a los temas asignados, luz, óptica y electricidad, se ha de realizar el video con incidente de oro, teoría, ejercicios, dos experimentos y al final se dará una breve conclusión. Doy inicio a la parte teórica para que a su cierre, mi compañero Luis se encargue del desarrollo práctico. Electricidad, se trata de un fenómeno físico causado por cargas eléctricas estáticas, buen movimiento y su interacción. Características, todos los átomos tienen electrones que rodean su núcleo, pocos electrones están pegados al núcleo, la fuerza eléctrica que empuja a los electrones se mide en voltios. Distribución, la distribución eléctrica es la actividad que tiene como objetivo llevar la electricidad desde la salida de las redes de transporte hasta el consumidor final. El marco jurídico de la distribución. Las funciones del distribuidor, según la normativa vigente, son las siguientes. Construir, mantener y operar las redes eléctricas que unen el transporte con los centros de consumo. Ampliar las instalaciones para atender a nuevas demandas de suministro eléctrico. Asegurar un nivel adecuado de calidad de servicio. Responder en igualdad a todas las solicitudes de acceso y conexión. Medir el consumo. Aplicar a los consumidores los peajes o tarifas de acceso. Mantener actualizadas las bases de datos de puntos de suministro. Informar a los agentes y clientes involucrados. Presentar anualmente sus planes de inversión a las comunidades autónomas. ¿Qué es la luz? Se define como la radiación que se propaga en forma de ondas. La velocidad de la luz en el vacío no puede ser superada por la de ningún otro movimiento existente en la naturaleza. En cualquier otro medio, la velocidad de la luz es inferior. Algunas de las características más importantes de la luz son. La luz se propaga en la indirecta. Se refleja cuando llega a una superficie reflectante. Y cambia de dirección cuando pasa de un medio a otro. La luz se encuentra sometida, como cualquier otra onda, a diversos fenómenos. En este caso, son reflexión y refracción. Por su parte, la óptica es la rama de la física que está encargada del estudio del comportamiento que presenta la luz. Así como también de sus características y principales manifestaciones. La refracción y reflexión son fenómenos fundamentales estudiados por la óptica. Refracción. La refracción de la luz es el cambio de dirección de los rayos de luz que ocurre tras pasar estos de un medio a otro en el que la luz se propaga con distinta velocidad. Esto quiere decir que la refracción de la luz ocurre cuando ésta pasa de un medio transparente con un determinado índice de refracción a otro también transparente. Reflexión. La reflexión de la luz es el cambio en la dirección que experimenta un rayo de luz cuando incide según una superficie opaca. En la reflexión no cambia la velocidad de la luz ni su frecuencia, ni su longitud de onda. A su vez, existen dos tipos de reflexión. Reflexión difusa y reflexión especular. La reflexión difusa se produce cuando la luz incide en una superficie opaca, pero no pulimentada. La cual presenta una serie de irregularidades que hacen que la luz se refleje en muchas direcciones. Este tipo de reflexión permite que podamos ver los objetos que nos rodean. Reflexión especular. Se producen super superficies totalmente pulimentadas como ocurre con los espejos. En este caso, la reflexión se produce en una sola dirección, gracias a lo cual es posible formar imágenes. Obedece a la ley de reflexión, ángulo de incidencia de los rayos es igual al ángulo de la reflexión. A continuación, haremos la parte práctica, que son los problemas, de acuerdo a los temas escogidos. En este caso, vamos a empezar con la intensidad. Y nos dice, determinar la fuerza eléctrica entre dos cargas, cuyos valores son 1, que sería carga. Carga 1, menos 10 microcourooms. Y carga 2, que es igual a 13 microcourooms. Al estar separado, solo ha sido por una distancia de 60 centímetros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es anotar los datos que nos está dando el problema. En este caso, primero nos da la carga 1. Y nos dice que son menos 10 microcourooms, que es lo mismo, a decir menos 10 por 10 a la menos 6. Y siendo un problema, nos da la carga 2, que es igual a 13 microcourooms, 13 por 10 a la menos 6, por 2. Al estar separado, solo ha sido por una distancia. La distancia es igual a 60 centímetros. Pero, aquí será necesario transformar de centímetros a metros. Por lo cual, si dividimos 60 entre el metro, que es igual a 100 centímetros. Nos dará un resultado de 0.6 metros. Entonces, ya tenemos la distancia. En metros. Y ahora nos vamos a la fórmula. La fórmula, para resolver o encontrar la fuerza eléctrica, necesitamos las dos cargas. La distancia. Y la constante recta, que sería constante de coulomb. Es igual a 9 por 10. A la 9, newtons por metros al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Entonces, reemplazamos la fórmula. La constante, que sería 9 por 10, que es la 9, newtons por metros al cuadrado sobre coulomb. Multiplica. Multiplica. El resultado de ella, el producto de dos cargas. Y las cargas. Aquí están las dos cargas. y las cargas. Y las cargas, el producto de las cargas se divide entre... La distancia, que son 0.6 metros al cuadrado sobre coulomb. Y las cargas. Y la siguiente con una fórmula. Y ejecutando la multiplicación de ambas cargas. que sería menos 10 exponente a la menos 6 por 13 exponente a la menos 6 tenemos un resultado de menos 1.3 por 10 a la menos 3 y elevando nuestra distancia el cuadrado de acuerdo a la fórmula tenemos un resultado de 0.36 metros al cuadrado siguiendo con la operación la constante nos ha eliminado y solamente efectuamos la división de estos dos datos obtenidos menos 1.3 exponente entre 0.36 es igual a menos 3.6 por 10 a la menos en este punto no nos queda multiplicar la constante de coulomb y el resultado que vamos obteniendo de acuerdo a la sustitución de la fórmula por lo cual nos quedaría un resultado de menos 3.25 y la fuerza es en milímetros menos 3.25 milímetros sería la fuerza eléctrica ese es el problema relacionado al tema de luz y óptica en el cual nos dice calcular la iluminación que produce un foco de 157 watts sobre una mesa que sea de 4.4 metros de distancia entonces primero identificamos los datos y nos da una intensidad de 157 watts sobre una mesa que se haría a 4.4 metros de distancia que sería nuestra distancia ok entonces la fórmula que vamos a necesitar para calcular la iluminación es la siguiente la letra E representa la iluminación y el lux la letra E es la intensidad la fórmula que se viene en candela y la letra D es la distancia de la fuente al espectro entonces sustituyendo la fórmula que es la intensidad que es la intensidad de la distancia al cuadrado sustituyendo la me daría un acomodo pero de la iluminación y la intensidad en el sistema internacional de medidas por lo que multiplicamos los 157 watts por 1.1 cadenas para aceptar la magnitud de la intensidad de los cadenas de la intensidad de los cadenas para aceptar la magnitud Más 우don que werde aonde la hilera 207 Siguiendo por una fórmula, tenemos 157 watts. Esto se tiene que transformar a candela, por lo que se multiplica por 1.1 y el resultado que obtenemos es 172.7 candelas. ¿Por qué tenemos que transformar una candela? Porque la unidad de medida que utiliza el sistema internacional son las candelas y no los watts. Entonces sustituimos la fórmula, ahora sí, como unidad de medida de candela. Y la medida, la ola de distancia que no ha sido elevada al cuadrado. 4.4 al cuadrado es igual a 19.26 metros al cuadrado. Por lo consiguiente, solamente nos quedaría efectuar la división de 172.7 candelas entre 19.36. Y obtendríamos un resultado de 8.92 con unidad de medida de dox. Y esta sería la iluminación que produce un foco con una intensidad de 157 watts a una distancia de 4.4 metros. A continuación haremos un experimento en donde aplicaremos lo que es electricidad. Para este necesitaremos algunos crámenes, algunos clavos. Unas cuantas monedas de tamaño mediano. Un cúter o algún cuchillo para perforar los limones. Unos cuantos limones. Y un tester o multimeter. Lo primero que tenemos que hacer es perforar cuidadosamente los limones. Primero hacemos un orificio del lado derecho. Y posteriormente hacemos un orificio del lado izquierdo. Esto mismo se aplica para los siguientes limones. Un oím. Una vez terminado terminando de cortar, perforar los limones, insertamos las unidades del lado derecho y los clavos del lado contrario. Una vez insertado las monedas y los clavos, agarramos un caimán y prensamos la moneda. Y hay que recalcar que se debe quedar suelto. Posteriormente, insertamos los demás caimanes del clavo hacia la moneda para ir formando como una especie de circuito y poder medir la electricidad. El último caimán deberá ser color negro, de preferencia color negro para no confundir y que el voltaje salga negativo. Ahora entra la parte del tester o multímetro, en donde tenemos que buscar el modo corriente directa, señalado, marcado con un V. Una vez poniendo ese modo, agarramos el caimán color negro y lo colocamos sobre la puerta del tester color negro. Y lo mismo se hace con la otra punta color rojo y el caimán rojo. A continuación, podemos ver un voltaje marcado de entre 1.5 volts a 1.4 volts, que en este caso es 1.4 volts. Entonces, ahí está la prueba de que los limones pueden conducir o generar electricidad. El siguiente ejercicio será acerca de la manifestación económica de la refracción. Como se mencionó en la teoría, la refracción es el cambio de los rayos de luz con un paso medio transparente a otro, para que entonces no dice la refracción al contrario. En esta ocasión, simplemente es un vaso con agua y un lápiz. En el momento de introducir el lápiz en el contenido líquido, se va a ver cómo se distorsiona su imagen. Como se puede observar, el lápiz tiende a modificar su ángulo de inclinación, debido a que como los rayos están rectándose, tiende a cambiar su modo de visualización. Algunas aplicaciones que vemos en la vida cotidiana, tenemos este recargador de pilas, que nos ayuda a transformar la energía y almacenarla en diversas baterías que debo recargar que deben ser recargables. Entonces, cuando almacena la energía eléctrica y la intensidad dentro de las pilas, estas nos pueden servir para la producción de energía y luz en diversos artefactos, como lo es la magnitud. Entonces, les daré la parte de la conclusión de este trabajo. Como se han podido ver, y no es de extrañar que la física está en todos los lugares posibles, al fin y al cabo, este es nuestro mundo físico, pero desde que considera nuestro tema, va más allá en nuestro entendimiento, en la vida de 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 la la vida de 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 la vida. y no es de extrañar que lo que simplemente consiste en lo que enseñamos en la escuela. Simplemente lo que se ven en los experimentos es fascinante. Aunque la idea límica es lo que considera tanto personal para ustedes, les dejo una pequeña pregunta, ¿qué sería de nosotros sin la física? ¡Gracias!